Este año se celebra el décimo aniversario de Ahora San Luis. Y para celebrar en grande, vamos a presentar entrevistas de personas que con su labor y fuerte dedicación demuestran la actitud positiva de nuestro pueblo hispano. No te pierdas esta nueva temporada de Ahora San Luis, cual hoy celebra 10 años sirviendo de ventana a lo que significa ser hispano ahora en San Luis. Ahora San Luis. Solo aquí en su canal STL TV.